Hola que más youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Yom la referencia de este teléfono es la GT-S6310L es el teléfono que es vendido para Colombia básicamente su cámara es muy buena si miramos que tenemos en cuenta que una cámara de 3.15 megapíxeles de 2048 x 1536 píxeles vamos a ingresar a ella para que vean básicamente todas las opciones de configuración que tiene esta cámara pensamos por acá vamos a ver todas las opciones de configuración de esta cámara pensamos por este lado de acá aquí podemos ver que tiene muchas opciones de configuración por decir algo podemos etiquetar con el GPS las cámaras para saber dónde fueron tomadas tiene varias opciones de captura puede tomar panorámicas podemos compartir automáticamente fotos podemos poner la función de detección de rostro es decir detección de sonrisa inmediatamente cuando hay una sonrisa toma la foto otras de sus opciones son los diferentes efectos podemos agregarle filtros así como en Instagram se le configura filtros a las fotos podemos también en este teléfono configurar filtros podemos seleccionar diferentes modos de escenas escena, panorama, deportes, fiestas, atardecer, amanecer, luz de vela podemos cambiar el tipo de brillo la cantidad de brillo vamos a ver que más opciones tienen el balance, la resolución que es muy importante como vimos una cámara de 3.2 megapíxeles podemos bajarle su configuración de resolución en el caso de que queramos subir fotos a redes sociales a través de nuestro plan de datos una foto muy pesada pues se demora más y consume más datos miremos a ver que más tiene tiene medición, centrado, enfoco configura la calidad de la imagen básicamente son las opciones de configuración más importantes por acá podemos también configurar son los efectos es decir los filtros que queramos utilizar para nuestras fotos y por acá arriba podemos configurar en modo de captura normalmente utilizamos modo de captura único pero aquí hay otros más interesantes como el de detección de rostro y la ayuda para crear panorámicas eso es con respecto a lo que es la cámara vamos a ingresar a la opción de video bajamos por aquí aquí podemos ver la resolución a la cual esta cámara hace sus videos los cuales podemos agregarle efectos también y podemos aquí configurar la resolución básicamente la resolución es 640x480 eso es lo que se llama captura de videos en VGA a 24 fps una muy buena resolución en el caso de que queramos subir videos a Facebook o nuestras redes sociales eso fue todo por hoy muchas gracias por ver mi video los invito a suscribirse a mi canal